Tengo un coro. Sí, yo lo que tengo en la cabeza llena de problemas. Si tú me vas a hablar de problemas, sigue por ahí. Un malo coro y la mitad es tuya. No, 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 ponte estudiar mejor. Yo soy un niño decente, ponte estudiar. Para que sea una niña decente en tu futuro. Ah, ok. La mitad era fácil, como tú me la quieras coger. Ya, le doy, se sigue. Adiós. Ya, mira, está estudiando. Por lo menos no estás perdiendo tu tiempo con tu coro. Ah, mejor vete para mi coro, que tú no ganas cuarto. Y nada, entonces vete para mi coro para que tú veas. Todo lo que tú vas a ganar. Yo quiero ir para tu coro porque tú estás perdiendo tiempo. Pues entonces, mi loca, tú no vas a ganar cuarto en ningún lado. Tú lo que estás perdiendo tu tiempo allá adentro. Haciendo nada. Ah, mamá, piénsalo primero y después. Tú verás, tú me vas a ganar niña, ya verás. Por allá, ya. Yo me voy a ganar cinco de la tarde ya. Vamos acá, mucha, yo sé que estoy ahí. Y tú no piensas salir de esa escuela. En esa escuela tú no vas a conseguir nada y yo te tengo un trabajo. Cinco mil pesos para que me caiga ese buitito nada más. No, gracias, yo no quiero eso. Entonces yo voy a ejercer un trabajo, está en mi boli, es un trabajo bueno. Ay, buenísimo. Con mi papá tuyo barriendo en la calle, limpiando los contenidos. Y la mamá tuya en una casa de familia. Pero por lo menos se lo merecen y se ganan nada. Se lo merecen, oye, en la calle te enseña lo que le cuela no te deja para que te clara. Tú, tú no vas a ganar así hoy, te sigues ahí. Llevan desde mi bebé cinco mil pesos porque hay que ser buitito y tú lo dejas. Y como está esta situación, cinco mil pesos porque hay que ir hecho. Tú no lo dejas o no, te cuela no, porque no hay nada. En la calle yo me cuento los mismos y ya, para que te clara. ¿Qué hija? Mami, papá, herido, mañana vamos. Yo no puedo, yo voy para la escuela mañana. Oye, tú deja la escuela, dale una querella y dice que tú estás enfermo. No, yo no puedo porque yo voy a aprender y estudiar. Pero eso no es nada que tú falte un día. Pero para mí sí, yo me voy. Va, eso no es nada que tú falte un día. Ay, ¿a mí qué tijas tú tienes? No, justo aquí una muchacha me estaba humillando, de que de la escuela yo no voy a aprender nada y que mi papá y mi mamá trabajan recogiendo basurio. Pero no te preocupes por eso, niña, porque si ella, si la gente te critican es porque tú eres mejor que ellos. Ponte a estudiar y no le para mentir nada. Guau, pero es verdad lo que me dice este niño. Yo me voy a aprovechar y hacer un trabajo bueno para ayudar a mi papá y a mi mamá. El mejor camino en la vida es estudiar, ayudar a su mamá y a su papá, no llevarse de nadie en la calle. Yo mañana voy a salir fuera de la ciudad, mañana estoy en Castellago. Está todo, yo te llamo mañana, no olvídate, está bien, está bien. Venga, muchacha. ¿Cómo tú le estás robando el celular a ese muchacho? Dime, ese señor. Oye, pero... Eso no se hace, ¿oíste? Eso está mal por ti. Pero es muy mal. ¿Por qué tú estás robando el celular a ese muchacho? ¿Qué pasa aquí? ¿Esa niña que le quiere robar el celular a ese señor? Mira, yo con el teléfono voy por como lo llevas. Niña, ¿por qué tú te dedicas a eso? Es que yo no he pensado ni en tu vida ni en eso. No sé, no sé cómo mantenerlo. Mira, niño, yo te voy a dar un consejo para toda la vida. Ese camino no es muy bueno, ese camino es el más corto que hay. Tú, no, mientras tú estás joven, dedícate mejor a tus estudios, engrense una carrera como abogada, enfermera... Escuela, 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 lo principal. Mira, en esta acción uno puede dar un mandato a la cárcel de menor, ¿entiendes? Pues acá, esa. Pero tú estás dispuesta a que tengas una oportunidad de estudiar y no hacer lo malo en la calle. Y no llevas a la policía. Sí. Dime. ¿Qué tú dices sobre eso? ¿Piensas estudiar? Sí, voy a empezar a estudiar. En tu escuela. Ok, debes estudiar y... Yo lo que voy a hacer, mira... Perdónala, por favor. Yo la voy a llevar. No hay problema, no hay problema, por eso no se hace. Yo la perdono, ven, yo te voy a llevar... A tu papá, llévala. Sí, a su papá, llévala a su papá. Y cualquier día te voy a comprar los úteros escolares. Perdónala, perdónala. No, está bien. Amén. 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 Que tengas mucho cuidado, deja tus celulares. Así o yo. Joder niño, mira. Esa gente que estaban ahí, de chespa, te meten presa. Ustedes dan un mal golpe. Se ven que son una gente buena y te dieron una segunda oportunidad. Tú debes estudiar. Tú debes estudiar, oíte. Y no sé nada más. Yo te voy a ayudar, te voy a apoyar. Voy a ir ahora a comprarte los úteros escolares. Tú sabes. Así que... Vas a estudiar, ¿verdad? Ok. Tú sabes que lo malo no se hace. Vamos. El mejor camino que hay en la vida es poder estudiar, no llevarse de los demás. Esta niña hoy en día es una gran doctora. Así que dile no a la delincuencia. Mejor ponte a estudiar, que algún día será muy grande. No te dejes llevar de los malos comentarios.